Te digo, claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. ¡Vámonos! ¡Eh! Para, 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 pa, para, 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 y bajo el mismo sol. Sácalo, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, veras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor No, 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 yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol ¡Vámonos! Becho el mismo sol Becho el mismo sol Guardar, refletir Quiero que el mundo sea uno l Eastern Quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se Quiero que el mundo se una a mí, amor Se una a mí, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Para, 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 y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Muchas gracias, vielen Dank Puh, mega Habt ihr den Bock? Wollen wir ein bisschen ans Klavier? Das wäre auch ganz geil, oder? Ich gucke mal, ob ich euch mitnehmen kann Euch geht es allen gut Ihr seid versorgt Habt schon eingekauft Habt nicht so viel Klopapier eingekauft, weil das hilft am Ende nicht Also nur mal, wenn man zu viel isst wahrscheinlich Aber so Jetzt sind wir mal hier Es ist ein bisschen dunkel, ne? Okay, naja, aber Zumindest hört man das Und genau, ich wollte euch mal Okay, naja, aber